Al mencionar el Festival del Medio Otoño, ¿en qué piensa la mayoría de la gente que conoce esta festividad? Para los amantes de la gastronomía, la primera idea que les debe venir a la mente son los pasteles de luna. Su forma redonda representa la reunión y el sabroso relleno simboliza el deseo de una vida mejor. Comprar pasteles de luna es uno de los grandes placeres asociados al festival. En este festival de pasteles de luna celebrado por el Centro de CP de Beijing, la gente no solo puede ver estas peculiares confituras, sino también probarlas y degustar tanto su sabor como su apariencia. Respondemos activamente al llamamiento del gobierno para promover el consumo. Este evento ha alcanzado gran popularidad y ha atraído un notable flujo de consumidores que vienen aquí para participar en actividades y experimentar el ambiente único del Festival del Medio Otoño. Estamos decididos a llevar adelante la cultura tradicional china. Como todos sabemos, el Festival del Medio Otoño es la segunda fiesta tradicional más importante de China. A través de estas actividades, hemos conseguido que más personas sean conscientes de la importancia de esta festividad. Además de los pasteles de luna, el té y las frutas son también elementos esenciales de las celebraciones por la fiesta del Medio Otoño. La gente no solo los compra para su consumo personal, sino también los regala a sus familiares y amigos. La fiesta del Medio Otoño se ha convertido en un patrimonio cultural colorido y valioso, una plataforma ideal para enviar los mejores deseos de cada quien a su pueblo natal y parientes, a la vez que se pide por una buena cosecha y por la felicidad de todos. CGTN en Español